Funcionarios de aduanas protestaron este jueves en las inmediaciones de la Contraloría General para exigir el pago de bono de productividad. De acuerdo con los trabajadores, se ganaron este bono y por ley debieron recibirlo el pasado mes de enero. Están molestos además por una resolución donde ordenan declarar sus bienes. Ignoran a los trabajadores, ignoran a la gente de base, no les quieren dar respuesta como si nosotros fuéramos, ¿qué? ¿Alguna basura o qué? Aquí solamente usted tiene que tener saco y corbata para que lo dejan pasar o lo atiendan. Aquí todos somos ciudadanos de este país. Nosotros somos humildes trabajadores, pero generamos ingresos para este país. Bastante ingresos, nuestro trabajo cuenta. ¿Qué le pasa al Contralor de la República? Paga el incentivo de la Autoridad Nacional de Aduanas.